Mujer Mujer Yo no quisiera encontrarte ya en la vida Para sentir nostalgia de tu amor Y si te fuiste de mi lado traicionera Hoy te aborrezco con todo el corazón Para vengarme de ti dejó el destino Y por recuerdos te dejo esta canción Un día cambiaste mi amor por la quimera Hoy ni siquiera recuerdo de tu amor Yo no quisiera encontrarte ya en la vida Para sentir nostalgia de tu amor Y si te fuiste de mi lado traicionera Hoy te aborrezco con todo el corazón Para vengarme de ti dejó el destino Y por recuerdos te dejo esta canción Un día cambiaste mi amor por la quimera Hoy ni siquiera recuerdo de tu amor Hoy te aborrezco con todo el corazón